Bienvenidos a El Capitalino, mi nombre es Marco Nájera y esta es la información más importante de esta mañana. Comencemos. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó durante su conferencia de prensa mañanera que la Comisión Nacional del Agua ya no otorgará concesiones a empresas privadas en estados afectados por la sequía, en particular en el norte del país. El presidente hizo este anuncio al hablar sobre las acciones a realizar por su administración para evitar otra crisis hídrica como la de Monterrey, donde los habitantes no tienen agua la mayor parte del día. En otras noticias, el exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, fue trasladado por las autoridades del penal de Pacho Viejo en Guatepec al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. El movimiento se realizó durante la madrugada de este 1 de agosto. Después de tres años de estar prófugo de la justicia, el pasado 25 de julio el exfuncionario fue detenido en Puerto Escondido, Oaxaca. Posterior a ello fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada y privación de la libertad en su modalidad de secuestro. Pasando información del mundo del automovilismo, un bombazo en la Fórmula 1 y es que Aston Martin ha anunciado el fichaje de Fernando Alonso a partir de 2023 y en un contrato de varios años, por lo que dejará al pin a final de esta temporada. El equipo con sede en Silverstone lo ha hecho oficial este lunes a través de su cuenta oficial de Twitter. El asiento para el español lo ha liberado a otro campeón del mundo, el alemán Sebastian Vettel, que ganó cuatro títulos mundiales durante su paso por Red Bull y que anunció el pasado jueves su retiro del automovilismo al terminar la campaña 2022. Pasando información del mundo del entretenimiento, una triste noticia, y es que Nichelle Nichols, conocida por haber encarnado al Neo Tahura en la famosa serie de ciencia ficción Star Trek en el año de 1966, murió el sábado por la noche a los 89 años. Así lo anunció este domingo su hijo Kyle a través de Facebook. Dicha publicación venía acompañada de una imagen donde se aprecia el nombre de la actriz en su estrella del paseo de la fama en Hollywood y sobre la cual reposaban unas flores. Su interpretación del personaje ojura contribuyó a romper las barreras de diversidad cultural en la televisión al mostrar a una mujer afroamericana en una posición de autoridad y no como personal de servicio o como inferiores. Hasta aquí la información más importante de esta mañana. No olvides seguir las redes sociales de El Capitalino. Mi nombre es Marco Najera. Considere ese informado.